Este es CNC Noticias. 314 billones de pesos serán distribuidos a infraestructura, educación, medio ambiente e inversión social, entre otros. Esto marca un hito en atención a la población más vulnerable y es realmente un récord en materia de presupuesto social en nuestro país. En el Congreso de la República continúa su trámite de aprobación, la cual tendrá plazo máximo hasta finales de octubre. Es un presupuesto de reactivación económica, es un presupuesto que atiende a las poblaciones más vulnerables, especialmente con programas como ingresos solidarios, como devolución del IVA, extensión de los programas de beneficio a las empresas en subsidio. Y es que según el Departamento Nacional de Planeación, del total del presupuesto general de la Nación para el siguiente año, 24 billones de pesos serán destinados a estos beneficios económicos. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.